Desde la articulación de mujeres indígenas del Paraguay, emitieron un pronunciamiento ante los casos de feminicidio y abuso en niños y niñas, pidiendo una profunda investigación al Ministerio Público y aclarando esto que es importante, que dentro de la cultura indígena no existe nada que justifique la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Mujeres de varios pueblos indígenas que conforman la articulación de mujeres indígenas del Paraguay se pronunciaron ante los casos de violencia hacia mujeres y niñas indígenas y pidieron que la justicia caiga con toda su fuerza sobre los feminicidas y los abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Dejaron en claro que no existe una sola cultura indígena en Paraguay que justifique la violencia hacia las mujeres y las niñas. Pidieron respeto a las autoridades y una rápida investigación para esclarecer los últimos sucesos que afectaron a una niña de 4 años y una adolescente de 13. Primero ratificamos que ninguna cultura indígena acepta ni justifica el abuso sexual hacia sus miembros. Dos, que se tiene que tener celeridad en la investigación y un tercero que no haya impunidad. Castigo ejemplar a los asesinos y abusadores. Que ningún asesinato, ningún crimen como esto pueden quedar impunes, sea quien sea el victimario, indígena o no indígena. Insistieron con dejar en claro que si existiera alguna práctica cultural en alguna comunidad que atente contra los niños y adolescentes debe ser erradicada con toda la fuerza de la ley.